San Ignacio tendrá la responsabilidad de esperar esta competencia de integración del Oriente Alcalde. Así es, la capital de la macro región chiquitana, San Ignacio de Velasco, va a tener el privilegio y el lujo, pues, otra vez de nuevo, de contar, de ser parte de esta carrera de integración del Oriente. Siempre estamos con la predisposición de poder ayudar y sobre todo, pues, no, creemos nosotros que no es un gasto para nosotros poder ayudar, es una inversión, porque acá vamos a tener cientos de personas, equipo, gente extranjera, gente que va a venir, va a conocer las misiones, y muchos de los que vienen para la carrera después vuelven con la familia a conocer ya San Ignacio a fondo, a ver las iglesias, Santa Ana, lo mejor que tenemos en las misiones es Santa Ana, ya entonces creo de que nos sentimos orgullosos de ser parte de esta carrera, bueno, y vamos a esperar con los brazos abiertos y con ansia que una vez por todas arranque para poder tenerlos los pilotos acá en San Ignacio de Velasco. Un sueño que ahora es una realidad, internacionalizar la integración. Mire, de verdad, es así, creemos que felicitar a los dirigentes ya del automovilismo, porque cada vez vemos de que esto, la carrera se hace más internacional, se hace más nacional, queremos mostrar también, incluso el mismo presidente, que acá los chiquitanos existimos y hay mucho más que mostrar, creo de que no solamente es el salario de Uyuni, ya cuando acá tenemos la cultura viva, ya de lo que nos han dejado los jesuitas, ya tenemos las iglesias intactas que nos han dejado los jesuitas, ya de Cerea, Paraguay, Argentina, Brasil, van a estar los jesuitas a tener lo que tenemos nosotros.